En el año 1995, nace un proyecto, una agrupación que día a día se ha sabido ganar el cariño y los aplausos de su público. De su público. De, 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 de su público. ¡No nos sigo lleno! ¡Este es la música de Charlie! ¡Institut! ¡Súper, súper! ¡Amor! ¡Charlie! ¡Chap, cha, Charlie! ¡Charlie y su grupo Superamor! ¡El resto de la banda electrónica! ¡Charlie y su grupo Superamor! Recorriendo diferentes estados de la República Mexicana. Guadalajara. San Luis Potosí. Veracruz. El Estado de México. ¡Y sin olvidar gran parte de la Unión Americana! Nuestro estilo es único e inconfundible. Porque la experiencia hace la diferencia. La diferencia. La diferencia. La diferencia. La diferencia. Esta es la diferencia de Hidalgo. Charlie y su grupo Superamor. Grupo Superamor. Grupo Superamor. Grupo Superamor. Grupo Superamor. Grupo Superamor. Porque nuestra música conquistará tu corazón. Esta noche. Disfruta de nuestros éxitos. Éxitos que tú ya conoces. La chica de la cantina. Que se para en cada esquina. Esta chica me domina. Pues así la quiero yo. En este momento. Está a punto de subir al escenario. Una agrupación con talento, carisma y con mucha pasión a la música. Porque las notas musicales las llevamos en nuestras venas. ¡Prepárate! Prepárate para recibir el grupo más reconocido y más querido. Desde Crustitla, Huejutla, Hidalgo, México. ¡Llega para ti! ¡Charlie! ¡Charlie y su grupo Superamor! ¡Charlie y su grupo Superamor! ¡La diferencia de Hidalgo! ¡Superamor de Charlie! ¡La diferencia de Hidalgo! ¡Superamor de Charlie! ¡Jajaja! 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 En el horizonte, y sobre el río, con la primera arena al lado En esa canción, en el mundo se ha brillado Se va brillando, con el resto de los desesperados Desde la basera, cuando fue la incubada Tu marzo y yo en la sala, de la noche se la pegara Para la mayor la llevaba, hasta la arena dorada Desde la basera, cuando fue la incubada Tu marzo y yo en la sala, de la noche se la pegara Para la mayor la llevaba, hasta la arena dorada ¡Hey! ¡Yo soy el ángel de San Paola! La diferencia de Hidalgo, superamor de Charly En el horizonte, en el horizonte, y sobre el río, con la ribera viene cantando Y en esa canción, en el mundo se ve brillando Se ve brillando, con el resto de los desesperados En la agua clara, cuando fue la incubada Tu marzo y yo en la sala, de San Paola la regaba Para la mayor la llevaba, hasta la arena dorada En la agua clara, cuando fue la incubada Tu marzo y yo en la sala, de San Paola la regaba La radio la llevaba, hasta la arena dorada Tomás y caballeros Quiero ganar nuevamente para ti Y eso, adiós La diferencia de Hidalgo Charly, su grupo superamor ¡Hey! 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 ¡Te he perdido Gerardo! ¡Salud! ¡Te danza poco a la lucha! ¡Te doy los chicos en la arena! ¡Y es el turco gol! ¡Salud! ¡Salud! Las horas a la marcha, ¡sabón! Las horas a la marcha, ¡sabón! Las horas a la marcha, ¡sabón! Ándale, estrellita, ¡saludos! Y esa, ¡sabón! Vamos a bailar, ¡sabón! Vamos a bailar, ¡sabón! ¡Hey! ¡No más! ¡Súper amor de Charly! ¡Y nuevamente contigo! ¡Y dirección a Charly! ¡Como siempre! ¡Los vemos el evento! ¡Pero claro! ¡Esa noche! ¡Bailamos, bailamos! ¡Clarly! La diferencia de Hidalgo ¡Súper amor de Charly! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ándale! ¡Lachita! ¡Arrugas! ¡Ándale! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Los vemos el roso! 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 Están las cumbias de luzón para que la baile sabrosón Están las cumbias de luzón para que la baile sabrosón Mira cómo bailan, mira cómo gozan, mira cómo mueven su gozón Mira cómo bailan, mira cómo gozan, mira cómo mueven su gozón Mira cómo bailan, Nachita, mira cómo mueven su gozón Mira cómo bailan, mira cómo gozan, mira cómo mueven su gozón Vienes a hablar, vienes a hablar, vienes a hablar, esa noche todos a bailar, super amor, de charri, y hermanos de gente para ti, si, si mi amor, de charri, y hermanos de gente para ti, si, 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 si La diferencia de Hidalgo Superamor de Chajajarles Bien baila, bien baila, bien baila Javier Rivera, celos Pecha lejera Marator Zapopo, Jalisco Para los amigos del Choque, salud Juanito y Magnovia, salud Buenas noches, mi compañero Rafa, chale Pero que es sabrosa la baila de esa noche Vamos a los chicos del SG, órale Vamos a bailar ¡Sabor, sabor, 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 sabor! ¡Allá va, llega la candela, llega la candela, sí señor! ¡No es que nos vamos! ¡Saludándose en San Lorenzo, Pasantla, Veracruz! ¡Ahora les viva Benjamín, saludos! ¡Ravilla Pérez, fijado! ¡San Lorenzo! ¡Ahora por chicos del SG, Veracruz, Benjamín! ¡Allá afuera Wimbol, chico en que te! ¡Y hasta Cacahuatembo! ¡Uh-huh! ¡Bienjamín! ¡Lo recuerden que me hizo! ¡Ahora por Cantocán Hidalgo, sí señor! ¡Ahora por Cantocán Hidalgo, sí señor! ¡Elleno! ¡Ya cortamos su chave, salimos así! ¡Ah, ya nos vemos, raza! ¡Ay, quedamos con más de los Ebas! ¡Ay, quedamos con más de los Ebas por ahí! A todos mis amigas que están bailando, disfrutando el Super Bailazo Aquí en La Masha, sí señor ¡Super Amor de Charly! Como siempre, en vivo y a todo color ¡La diferencia de Hidalgo! ¡Carly y su grupo Super Amor! ¡Carly y su grupo Super Amor! ¡Está bailando, bailando, bailando! ¡Carly y su grupo Super Amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Junta! ¡Jucha, estoy! ¡Y nos vamos! Hasta Tezuchi, Tamazuchane, salimos así Vamos a Martíche, chicos ¡Claro! ¡Claro, caballero, bázanos, abrazo! ¡Junta! ¡Con el suelo sabor, con el suelo sabor! ¡Con el saborcito, mi gente! ¡Con el saborcito de esa noche! ¡Para que tú la bailes! ¡Y tú la goces! ¡Con sabor! ¡Échale, mil león! ¡Sabor! ¡Con el suelo sabor! ¡Con el suelo sabor, con el suelo sabor! ¡Vaya recuerdos, querido, compañero! ¡Que allá por la cicle nos viene! ¡Que recuerdos! Sabroso, con ritmo, con ritmo y sabor, sabor La diferencia de Hidalgo, Carly y su grupo Superamor Que monte a la baila, que monte a la baila en esta noche Seguro, seguro Este es el amigo Artenio, saludos Este es el Artenio Es por Tio Patitla, saludos Ramón Vázquez, saludos Renovación musical Ay, ay, ay Tengo bonito, tengo sabroso, sí señor Para toda mi gente de vuelta que está bailando Felicidades a todos los parejitos que andan con todo Por ahí a la vuelta y vuelta La playa desierta Extraño rumor La playa desierta Extraño rumor Es una novia que en guerra está esperando el salvador Es una novia que en guerra está esperando el pescado Niña, se canse ya todos los llores más Niña, se canse ya todos los llores más Niña, se canse ya todos los llores más Pero pasó mucho tiempo Un pescador sin llegar Pero pasó mucho tiempo Un pescador sin llegar Y llena de sentimientos No dejaba así de llorar Y sin saber lo que hacía Se arrojó también al mar Niña, se canse ya Todo llores más Niña, el pescador pronto volverá Niña, se canse ya esto y no llores más Mira, este es el precio que cobra el mar La experiencia hace la diferencia Chor, chorri Y su grupo super amor Y es el puro sabor Y viene con más sabor Sabor, sabor, sabor La diferencia de Hidalgo Y nuevamente para ti La raza de Escoacitla Saludos Xenor Temio Oye Oye Sí 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 mi amor No, no No, no No, no No, no Nos vemos el recuerdo Nos vemos el recuerdo Impresionante 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 Saludos Plkachita A C prehegar Vamos tu nombre plan03 Alardrican Peros specified Peros 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 ăla ¡Pura huevo de la retona, cariño! ¡Se le chivan! ¡Se le chivan! ¡Oye, no! ¡El vocable del micrófono! ¡Necos! ¡Todo suena mi cuero! ¡Todo con todo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que no! ¡Existe un grande por ahí! ¡Con todo! ¡La diferencia de la banda electrónica! ¡O nos todo mundo a bailar! ¡Fuera por el charni! ¡Fuera por el charni! ¡Zapatete sabroso! ¡Hasta San Pedro Coyutla, compadito! ¡Andale, Coyutlo! ¡Vamos a bailar, gente! ¡Vamos a bailar! ¡Viva más! ¡Aplico! ¡Le bata, sí, señor! ¡Santo teare! ¡Santo teare, bonito! ¡Vamos a bailar de hoy! ¡Venga la guerra! Muevalo los frijoles, compadre Menealo, menealo Es el rey de la banda, es el crónico Seminótico, compadre Mamá pena Chico malo techo Súper amor El Charly, el rey de la banda, es el crónico Mateletino, me llamo de la cara De la familia Flores, saludos Muevalo los frijoles, saludos Muevalo los frijoles, saludos Muevalo los frijoles, saludos La diferencia de Hidalgo, Charly y su grupo superamor Muevalo los frijoles, saludos Muevalo los frijoles, saludos ¡Vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!